El conjunto deportivo Paso se lució en Bogotá, representó al departamento de Nariño como un equipo grande del fútbol colombiano. El rector de la Universidad de Nariño saluda a la institución profesional. Bueno, nosotros voluntariamente hemos decidido ser hinchas de los equipos mal denominados chicos. Hay que reconocer que no tenemos las grandes inversiones, los grandes presupuestos, pero nosotros seguimos al Deportivo Paso porque representa precisamente lo que los nariñenses somos, unos luchadores contra la adversidad. Lamentablemente mis ocupaciones no me permiten acompañarlo en los estadios como lo hacía en anteriores ocasiones, pero los sigo acompañando de corazón y creo que así lo hacemos miles de nariñenses. Así que un mensaje de gratitud al cuerpo técnico encabezado por el maestro Alexis, a los jugadores, a los directivos y a la afición que seguimos confiando en que el Deportivo Paso es un símbolo de todos los nariñenses. Me dedico especialmente a los hinchas jóvenes, a los niños, que estas decisiones que tomamos de acompañar al equipo no vendrán acompañadas siempre de triunfos, pero campañas como la que ha hecho nuestro cuadro nariñense en este primer semestre amerita que le agradezcamos y lo sigamos respaldando. Así como el Deportivo Paso hizo vibrar de emociones a toda una comunidad pastusa y nariñense, la selección Colombia Patria en la Copa América permitirá que todos los ciudadanos de este país disfruten de un gran evento futbolero. El fútbol es la pasión de un pueblo y es parte de una construcción de paz.